Bueno, buenas tardes chicos. Mi nombre es Roxana Carranza, actualmente soy la directora del comité CPA SCOMI y en esta oportunidad vamos a empezar con la semana de cardiología, con los clinical days de cardiología. Esta es la primera sesión sobre morfología cardíaca y tengo el honor de presentar a David Mujica, que es actualmente médico cirujano, es egresado de la Universidad Ricardo Palma y ser unista en Yata, Huánuco. Bueno, David, ya puedes iniciar. Bueno, buenas tardes con todos. ¿Me confirman si se escucha? Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí. Muy bien. ¿Qué tal, doctores y doctoras? Mi nombre es David Mujica, soy médico cirujano, egresado de la Universidad Ricardo Palma y actualmente vengo realizando lo que es el CERUMS acá en Huánuco, en la capital del COVID, no mentira. Acá en Huánuco, en la provincia de Guamalíes, distrito de Yata, ¿no? Actualmente trabajo en la posta médica Yata, de la salud, y me vengo desempeñando como director y médico asistencial, ¿no? Bueno, el día de hoy Roxana me pidió que desarrolláramos la parte de morfología cardíaca que corresponde a, sobre todo, a la parte anatómica. Me pidió incidir sobre lo que es arterias coronarias dado el caso clínico que les vamos a presentar, ¿no? Vamos a activar nuestro puntero, como siempre. Muy bien. El doctor Rosales, que también es interesado de la RICI, fue residente de cardiología en el Hospital Nacional Los de Mayo y ahora es médico asistente del Hospital Nacional Los de Mayo. Bueno, es el que va a presentar el caso clínico en las siguientes sesiones, pero yo no lo voy a adelantar, ¿no? Vamos a revisarlo. Es un paciente varón de 30 años, sexo masculino, raza mestiza, soltero, chofer, grado de instrucción secundaria completa, distrito de procedencia de RIMAC, lugar de nacimiento Jesús María, y fecha de ingreso, bueno, el 14 de julio del 2019. Bueno, para nuestros hermanos de los ciclos más precoces, la historia clínica se conforma principalmente de dos partes, ¿no? Lo que viene a ser la anamnesis y el examen físico. En la anamnesis que vamos a revisar los antecedentes y los datos del paciente del examen físico, bueno, eso lo va a explicar el doctor Renzo. Pero principalmente, ¿qué debemos resaltar en la anamnesis? Los datos que nos van a llevar a pensar la patología que está padeciendo el paciente, ¿no? Y buscar la mayor cantidad de antecedentes que nos puedan servir para poder llegar a un buen diagnóstico síndromico y luego al diagnóstico definitivo. Y también para poder alejar algunos diagnósticos diferenciales, ¿no? En este caso es un varón de 30 años, sexo masculino, como estamos en cardio, la patología cardiovascular siempre es más frecuente en los varones, pero que hay un dato importante, que tiene 30 años. Entonces vamos a ver qué nos va a presentar el doctor Rosales más adelante. 30 años no es algo frecuente encontrar en patología cardiovascular. Antecedentes generales de este paciente. Bueno, vivienda, todos los servicios básicos, vestimenta de acuerdo a la estación, alimentación a base de carbohidratos, acá hay un factor de riesgo muy importante que es la malnutrición. No cría animales patológicos y familiares. No tiene antecedentes cardiovasculares de importancia, tampoco infecciones importantes previas, nunca lo han transfundido. No tiene hábitos nocivos, como hábitos nocivos dentro de patología cardiovascular. Siempre pensar de primera línea en tabaquismo, no lo tiene, así que no tiene predisposición a daño endotelial. Su mamá falleció un día antes del ingreso por IMA, que es IMA, infarto de miocardio agudo, ¿no? A los 55 años. Entonces es una persona que fallece a una edad temprana. Padre de 53 años, infarto de 40 años y tiene colocado un estén en la arteria descendente anterior o arteria interventricular anterior. Y tiene dos hermanos que también son varones y se han infartado hace 3 años. O sea, tenemos un paciente que, si revisamos antecedentes familiares, sí padece de factores de riesgo cardiovasculares. Bueno, vamos a leer un poquito el caso clínico. Dice que enfermedad actual, 4 horas, o sea, todos se desembolan en 4 horas. Forma de inicio brusco, o sea, súbito de un momento a otro y curso progresivo. Entonces, un día antes del ingreso, la madre fallece y el paciente inicia con un dolor torácico atípico. ¿Qué significa atípico? Cuando nosotros en clínica hablamos de dolor típico, nos referimos al, como ya lo explicará el otro rezo más adelante, a un dolor opresivo en el pecho que se irradia, se va hacia el miembro superior izquierdo, hacia la cara interna del miembro superior izquierdo, hacia el cuello, hacia la mandíbula, ¿no? En este caso es un dolor atípico, o sea, no presenta esas características. Lo cual podría ser de que, durante la evaluación, el médico que evalúa si no tiene la suficiente acuciosidad podría confundir el diagnóstico, ¿no? Intensidad 6 de 10, duración 1 hora, no hay disnia, o sea, dificultad de la rectoria, el paciente no ha presentado síncope y no acude al hospital. Bueno, el paciente continúa con su luto, el dolor se incrementa en intensidad de lo que está a 6 sobre 10, se incrementa a 7 sobre 10, durante una media hora, no presenta signos de alarma, pero se va a la emergencia, y en la emergencia le diagnostican osteocondritis, ¿no? Que es la inflamación de los cartílagos costales, básicamente, ¿no? Probablemente el médico que lo evalúa, bueno, no es un dolor que parece un dolor de causa cardiovascular, le presiona las articulaciones de externo costales, y le parece que es una osteocondritis, ¿no? Seguramente le dio vainas y le dijo que se vaya a su casa. Y 4 horas antes del ingreso, el dolor se vuelve típico, o sea, ya presenta características que te hacen sospechar de una patología cardiovascular, ¿no? Intensidad 9 de 10, la intensidad es muy importante porque se asocia a la sensación de muerte súbita también. Asociado a síntomas vegetativos, ¿qué son los síntomas vegetativos, no? Sudoración fría, teccardia, ¿no? Una descarga de la energía importante. Lleva duración del dolor 4 horas y recién decide acudir a emergencia, ¿no? Y probablemente ahí lo evalúan y lo hospitalizan. Con funciones vitales en la emergencia, una presión de 130-70, frecuencia caráctea 78, yo esperaría encontrar un paciente con esta clínica, con una frecuencia caráctea un poco más elevada, frecuencia respiratoria 19, que está dentro de lo normal, se atura 98%, a fío 2,21%, o sea, a nivel del mar, ¿no? Realizan el examen físico en emergencia dentro de los límites normales. Bueno, esta es la parte que corresponde a la historia clínica, y el doctor Rosales lo va a desarrollar probablemente de una forma muy didáctica porque él es un crack en cardiología. Cuando yo era interno, allá en el Hospital 2 de Mayo, el ERR3 es uno de los más bravos, así que estoy seguro, les puedo apostar mis dos manos a que va a salir muy chévere este caso. Entonces, para hablar un poco de morfología cardíaca, primero tenemos que ubicarnos en el espacio, ¿no? Entonces el corazón está dentro de un espacio que se llama mediastino, pero el mediastino está dentro del tórax. Entonces vamos a recordar un poquito de lo que corresponde a los límites del tórax, ¿no? El tórax tiene una abertura superior, una abertura inferior, y está rodeada por la parrilla costal. A nivel superior, vamos a delimitar la abertura superior del tórax, ¿no? Está rodeada por elementos óseos, principalmente en la parte posterior, el cuerpo vertebral de la primera vértebra dorsal, los límites laterales hacia ambos lados, donde el margen medial de la primera costilla, y anterior, el manubro del esternón, que se proyecta a nivel de la segunda y tercera vértebra torácica. Y mientras que la abertura inferior del tórax está dada por, posteriormente, el cuerpo vertebral de T12, hacia los lados, o posterior lateral, la costilla número 12, y el extremo distal de la costilla número 11, y anterior lateral, los extremos cartiloginosos de la costilla 7 a la décima, ¿no? O sea, en pocas palabras, el margen costal. Y la aposicifoide es a nivel anterior, que es la parte más inferior del esternón. Está rodeado por la parrilla costal, y dentro de este tórax, vamos a encontrar tres regiones bien delimitadas que nos van a servir para ubicarnos. Muy bien, avanzamos. Muy bien, ya me explicaste qué es el tórax, y eso te importa. ¿Importa mucho? ¿Por qué? Porque conociendo los límites del tórax, vamos a poder ubicarnos, en lo que se llama mediastino. ¿Qué es el mediastino? Su mismo nombre lo dice, es un tabique que está en el medio, en la línea media del cuerpo. A cada lado del mediastino vamos a encontrar dos cavidades, que son las cavidades pleurales que contienen a los pulmones. Entonces, como yo les decía, en el tórax vamos a reconocer tres grandes regiones. Dos cavidades pleurales que están a los lados, y ese tabique divisorio que se encuentra en el medio es el mediastino. Entonces, aquí, a este nivel vamos a ver que estas estructuras, que se encuentran por detrás del esternón, y por delante de las vértebras dorsales, que están siendo suspendidos por este músculo, que es el músculo diafragma, y que se encuentran en la línea media, ese es el mediastino, y el mediastino, tiene divisiones, ¿En base a qué? A una línea horizontal imaginaria, que se proyecta a nivel de T4 y T5. Y esa línea imaginaria nos sirve para poder delimitar el mediastino superior y el mediastino inferior. ¿Cómo David? No entiendo. Aguanta, me está diciendo que no hay un mediastino en la mesa, es que hay dos. No. ¿Qué pasa? Que el mediastino, este tabique divisorio, se divide en base a esta línea, que se proyecta a T4 y T5, en un plano superior, que es el mediastino superior, y un plano inferior, que es el mediastino inferior. ¿A qué nivel? A nivel de T4 y T5. Se traza una línea imaginaria y tú dividas. Pues no. Ya. Perfecto. Ahora, el mediastino inferior, tiene tres regiones, aparte de superior, ¿no? Tiene tres regiones. Tiene un mediastino anterior, un mediastino medio, y un mediastino inferior. ¿Cómo? Aguanta, aguanta. O sea, el mediastino que se divide en superior y inferior, cuando hablamos del mediastino inferior, tiene tres regiones. Un mediastino anterior, que es el que se va a encontrar entre la cara posterior del esternón y por delante del saco pericárdico, que es este celestito que ustedes pueden ver acá. Un mediastino medio, que se encuentra por dentro del saco pericárdico, que es lo que se ve en anaranjado. Y un mediastino posterior, que es lo que se ve en verdecito, ¿no? Que está por detrás del saco pericárdico y por delante de las vértebras torácicas. Entonces, ¿en base a qué vamos a dividir al mediastino inferior? En base al saco pericárdico, en tres grandes regiones. Medastino inferior anterior, inferior medio, y mediastino inferior posterior. Cada uno tiene su contenido, cada uno tiene sus estructuras, pero es un motivo de la clase. Simplemente, ¿dónde está situado el corazón y los grandes vasos? Ya nos ubicamos ahora sí en el mediastino inferior medio, pregunta de examen, ¿ya? Muy bien. Entonces, acá te he traído una radiografía de tórax para diferenciar qué es el mediastino y cuáles son los cavidades pleurales, ¿no? Acá, este tabique divisorio que yo te decía, donde tú ves la silueta cardíaca, hacia arriba puedes ver parte de las raíces de los grandes vasos, ves la tráquea, ves el esófago, todo eso corresponde al mediastino. Y acá al lado, acá al lado, donde tú ves los pulmones, se proyecta lo que serían las cavidades pleurales, esas son tres grandes regiones, dos cavidades pleurales y el mediastino. Muy bien, ahora le damos la vuelta a esta plaquita, nos vamos para abajo y tenemos una placa de tórax de incidencia lateral. Lo que está por delante de la silueta cardíaca, ahorita estoy delimitando la silueta cardíaca, lo que está por delante, ¿qué corresponde? Mediastino anterior. Lo que está dentro de esta silueta cardíaca es mediastino inferior, medio. Y lo que está por detrás del saco pericárico, o sea, de la silueta cardíaca y por delante de estas vértebras, de los cuerpos vertebrales, que es mediastino inferior, posterior. Muy bien, ahora sí que ya nos hemos ubicado y te estás aburriendo porque te estoy explicando cosas que no tienen mucho de mucha importancia, vamos a ver qué corresponde a corazón y pericardio. Entonces, ¿qué es el pericardio? El pericardio es una membrana fibrocerosa que recubre el corazón y va a permitir, va a facilitar los movimientos que el corazón hace al contraerse el sístole o a relajarse diástole. Entonces, tenemos dos tipos de pericardio. Tenemos un pericardio fibroso, que es un tejido un poco más duro que se va a fusionar con la capa adventicia de los vasos sanguíneos, de los grandes vasos. ¿Cuáles son los grandes vasos? La aorta, la pulmonar y las dos cabas. Y tienes también un pericardio ceroso, un pericardio más delgado, más fino. Muy bien, el pericardio ceroso es un tejido conectivo resistente y forma los límites del medestino medio. Va a ser lo que corresponde al saco pericárdico, lo que yo te decía. Está por delante del saco pericárdico, medestino anterior. Lo que está por detrás del saco pericárdico, medestino posterior. Lo que está adentro del saco pericárdico, medestino medio. Muy bien, y el pericardio ceroso tiene dos capitas, una capa parietal que recubre, va a recubrir lo que corresponde al pericardio fibroso y una capa visceral que es la que está pegada, la que está pegada al corazón, que vendría a ser la capa más superficial del corazón, que se llama epicardio. ¿No? Muy bien, entre estas dos capitas, entre la capa parietal y la capa visceral, existe, existe un líquido, que es el líquido pericárdico. Ese líquido pericárdico reduce la fricción que hace el corazón al realizar su ciclo cardíaco, o sea, a pasar de sístole a diástole. Al hacer estos movimientos de contracción, relajación, esto genera fricción y ¿qué hace? ¿Qué hace? El líquido pericárdico limita esta fricción, facilita. ¿Cuánto es el líquido pericárdico? Pregunta de NAMM, ¿ya? 15 a 50 mililitros, por encima de eso se considera derrame pericárdico. Patologías que te dan derrame pericárdico, patologías autoinmunes como lupus que te dan incremento del líquido pericárdico, patologías en Perú que te dan incremento del líquido pericárdico, tuberculosis pericárdica. ¿Sí? Acuérdate, estamos en Perú, siempre piensas que puede ser tuberculosis. Ahora sí, si nos referimos a lo que corresponde en sí a la anatomía externa del corazón, hay que recordar que el corazón tiene forma de un cono, de una pirámide que está orientada, acuérdate, eso todo a tu vida, porque eso te va a servir para topar fisiología, fisiopatología, para cuando aprendas a leer electrocardiograma, te va a servir, que el corazón tiene una orientación específica, que se orienta de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de derecha hacia izquierda. David, pero yo sé que el corazón está en el lado izquierdo, a mí siempre me he dicho que si me abre el lado izquierdo es un impacto. No, aguanta, el corazón no siempre está en el lado izquierdo, está central, está en el mediastino, porque ya has visto dónde está el mediastino, muy diferente es que se oriente hacia el lado izquierdo y que los dolores cardiovascular, los dolores cardíacos en sí, por esta orientación se irradien hacia el lado izquierdo, es muy diferente, no es que el corazón esté a la izquierda, está en el mediastino pero se orienta de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Muy bien, el corazón va a tener caras, ¿y por qué es importante esto de las caras? Porque cuando tú le das un electrocardiograma, como probablemente te enseñe el doctor Renzo, cuando tú le das un electrocardiograma, ¿qué es un electrocardiograma? Ese registra la actividad eléctrica del corazón de David. Ah, está bien, es eso, pero ¿qué más es? Es una fotografía del corazón en un solo momento pero en diferentes ángulos, viendo diferentes caras. Entonces es importante reconocer porque cuando tú llegues clínica te van a decir ¿qué cosa? Tiene infarto de cara anterior, de cara posterior, de cara lateral, ¿no? Entonces tú vas a saber qué parte del corazón está afectada, qué caras tiene el corazón. Tiene una cara que mira hacia el diafragma porque el corazón descansa sobre el diafragma. Esa cara que mira el diafragma es la cara diafragmática o inferior. Tiene una cara que va a mirar al esternón. Esa cara que mira al esternón es la cara anterior o cara esterno-costal. Tiene una cara que mira el pulmón izquierdo, cara pulmonar izquierdo, una cara que mira pulmón derecho, cara pulmonar derecha. Muy bien. Pero también tiene una base. Esa base que nosotros no vemos en este dibujito, en este dibujo del Yokochi, esa base que mira hacia atrás es la cara posterior. Mira hacia posterior, cara posterior, ¿no? Que va a estar dada principalmente ¿por quién? Por la aurícula izquierda, parte de la aurícula derecha y el ingreso de las venas que son la cava superior, la cava inferior y el seno coronario. Muy bien. Aparte, tiene de su base, hacia adelante tiene un vértice, lo que se llama apex, ¿no? Algunos le dicen apex, otros le dicen vértice, no importa. El vértice o el apex se va a proyectar hacia el quinto espacio intercostal a 8 o 9 centímetros de la línea media external, ¿no? A ese lugar se proyecta el apex del corazón. Una vez que reconozcas esas estructuras, vamos a reconocer un poquito más de la anatomía externa del corazón, ¿ya? Ahora sí, ¿te acuerdas que yo te decía? El electrocardiograma es una foto de un solo momento pero de diferentes ángulos, ¿no? De diferentes ángulos. Entonces vamos a revisar qué cosa, qué estructura, qué parte del corazón se encuentra en cada cara, ¿no? Vamos por la cara diafragmática. La cara diafragmática o cara inferior está formada ¿por quién? Por parte del aurículo izquierdo, del aurículo derecha, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, ¿no? Muy bien, el corazón descansa sobre esta cara está formada por el ventrículo izquierdo y una pequeña porción del ventrículo derecho separa de la base del corazón que eran las aurículas principalmente por un surco, ¿ya? Por este surco que está acá que es el surco coronario, ¿por qué? Si tú te imaginas que el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho es una carita, este surco que aparece acá pone las aurículas sobre los ventrículos como una corona, por eso es el surco coronario, ¿ya? Bueno, entonces principalmente la cara de pragmática son ambos ventrículos, diferente de la base que eran ambas aurículas. Muy bien, tenemos una cara pulmonar derecha, o sea, la cara que está pegada al pulmón derecho, que está principalmente dada ¿por quién? Por la aurícula derecha. Ah, ya David, si esta es la aurícula derecha, esto que viene, que le llega a la aurícula derecha, ¿qué es? La venacaba superior, y esta que está debajo de la aurícula derecha, ¿qué va a ser? El ventrículo derecho. Luego, tenemos, tenemos una cara pulmonar izquierda, que en su mayoría va a estar dada ¿por quién? Por esta gran masa de tejido muscular que hay acá, que es el ventrículo izquierdo, y también parte obviamente de la aurícula izquierda, ¿sí? Cara anterior del corazón va a estar formada por el ventrículo derecho, parte de la aurícula derecha, y parte del ventrículo izquierdo, pero en su mayoría, ventrículo izquierdo, cara pulmonar izquierda, cara anterior, ventrículo derecho, cara pulmonar derecha, aurícula derecha, base, aurículas, cara diafragmática, ambos ventrículos, ¿ya? Así va a ser más fácil. Entonces, cuando tú tomas un electrocardiograma, te van a dar derivadas, son 12 derivadas que tú lees a un electrocardiograma, ¿no? Tienes derivadas bipolares y derivadas precordiales. La combinación de estas lecturas, de estas derivadas, te va a decir qué cara del corazón está afectada, ¿no? Por eso es importante conocer qué hay en cada cara. Entonces, te pongo acá un casito clínico, porque Roxana me ha dicho que no es pura teoría, sino que te pongo casos clínicos, y te lo presento, ¿no? Diferente del caso clínico que va a presentar los rosales, esos son pequeños casitos para que puedas ir jugando y fijando conocimientos, ¿no? Varón de 42 años, colisión frontal automóvil, fuerte traumatismo cerrado sobre el esternón por el volante. ¿Qué parte del corazón seleccionaría con mayor probabilidad por el impacto? En este caso, ¿qué seleccionaría con mayor probabilidad? ¿Qué te dije que estaba detrás? ¿Qué te dije que estaba detrás del esternón? ¿Alguna idea? ¿Alguien quiere participar? ¿Los escucho? Exacto, es el Carlos Abel Palomino, creo que lo conozco. Felipe Martín dice la de ventrículo izquierdo. Ahora vamos a ver, ¿no? La punta del ventrículo izquierdo, ¿dónde estaba? El apex. ¿Dónde estaba el apex? ¿Se acuerdan? ¿La punta del ventrículo izquierdo? ¿A la izquierda? Exacto, ¿no? El apex estaba a la izquierda, estaba del esternón a nueve centímetros a la izquierda. Muy bien. Aurícula derecha. La aurícula derecha viene a formar parte de la base del corazón, ¿no? ¿La base del corazón dónde está? ¿Hacia dónde mira? ¿Hacia el esternón o hacia la vértebra? Me respondo yo solo. Mira hacia las vértebras. Muy bien. El ventrículo izquierdo, ¿hacia dónde miraba? Vamos acá. El ventrículo izquierdo, ¿hacia dónde miraba? Hacia la cara pulmonar izquierda, exacto, ¿no? Y la aurícula izquierda, borde anterior, igual, es base, ¿no? Mira hacia atrás. Entonces, ¿cuál estaba detrás del esternón? Te dije, cara anterior, le correspondería al ventrículo derecho. Se ve, se ve que estoy marcando, ¿no? Ventrículo derecho. Exacto, Nicole. Sería ventrículo derecho. ¿Quién me dijo ventrículo derecho? Carlos Abel, ¿no? Dije un ventrículo derecho. Genial, sí se ve. Chévere. Entonces, conociendo la anatomía, puedes ir también jugando con tus casitos clínicos para que puedas fijar conocimientos. Eso es lo bacán de anatomía, que se puede aplicar, ¿no? No siempre es aburrido. Seguimos con anatomía externa. Ahora es, ¿qué es esto? Lo que señala el puntero. A ver. ¿Qué es lo que señala el puntero? Esto de acá abajo, ¿qué es? Ya, me respondo solo. Es la Richie, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la Richie está en surco. Solo la he visto online. La Richie, obvio, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque la Richie está en surco y el corazón tiene surcos. ¿Ya? Tiene tres surcos que son importantes de reconocer. Tienes un surco que se va a proyectar entre los dos ventrículos, entre el ventrículo anterior, perdón, entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho y que está en la porción más anterior del corazón. Este se llama surco interventricular anterior, ¿no? Separa el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo en la cara anterior del corazón. contenido a la arteria interventricular anterior. ¿Rama de dónde? De la arteria coronaria izquierda. Y también tiene la vena cardíaca más, no vena cardíaca mayor. Pero como el tema que estamos revisando es un tema de isquemia coronaria, vamos a centrarnos más en lo que corresponde a las arterias coronarias. Entonces, el surco interventricular anterior para la arteria interventricular anterior, rama de la arteria coronaria izquierda a esta arteria interventricular anterior, también se le conoce como arteria descendente anterior, a propósito de el arteria que se infarta con mayor frecuencia. Luego, si hay un surco interventricular anterior, como en anatomía todo es una dualidad, hay un surco interventricular posterior, ¿no? Este que está acá, el surco interventricular posterior. Si había una arteria interventricular anterior, va a existir una arteria interventricular posterior. Solamente que la interventricular posterior es rama, la mayoría de las veces, no siempre, es rama de la arteria coronaria derecha. Y tenemos un surco más, que es el surco coronario, que acá se puede observar, aquí, donde está el puntero señalando. Este es el surco coronario, el que te dije que ponía las aurículas sobre los ventrículos a manera de una corona. No, pero no la cerveza, sino la corona, eso que utilizan las reinas, las reyes, esa vaina. ¿Ya? Acá, en la cara anterior, no se suele observar el surco coronario, generalmente tienes que ver el corazón desde una cara posterior, para poder observar el surco coronario. Entonces, en la cara anterior, ¿qué surco vas a encontrar? El surco interventricular anterior para la arteria interventricular anterior, rama de la coronaria, rama de la coronaria izquierda, esta sería la arteria coronaria izquierda, y el surco interventricular posterior para la arteria interventricular posterior, rama de la coronaria derecha en la mayoría de las veces. Y tienes un surco más, que es el surco coronario, para la arteria circunfleja, rama de la coronaria izquierda, para una gran vena, que es la vena que drena toda la sangre que corresponde al corazón, que es el seno coronario, y la vena cardíaca menor. Habiendo reconocido esto, vamos a leer el chat, hay tres cositas barras, 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 ya, listo. Muy bien, seguimos avanzando. Listo. Generalmente, cuando suelo hacer la clase de anatomía cardíaca, hablo de las aurículas, porque en la aurícula derecha hay bastantes estructuras para reconocer, pero es el tema de cuando se hace solamente anatomía. En esta revisión que estamos haciendo, vamos a revisar solamente ventrículos, porque la parte de isquemia coronaria tiene mucho que ver con lo que corresponde a ventrículos, y vamos a revisar muchos casos clínicos, y se van a dar cuenta que la mayoría de porciones que se afectan son los ventrículos. Entonces, hablemos un poquito del ventrículo derecho. Si nosotros recordamos, esto es para nuestros hermanos menores, si nosotros recordamos, la circulación llega al corazón por medio de las venas, tres grandes venas, cava superior, cava inferior, y seno coronario. ¿Hacia dónde llegan? Hacia la aurícula derecha. La aurícula derecha, esta sangre, que es no oxigenada, sangre venosa, va a pasar a donde, hacia el ventrículo izquierdo, perdón, al ventrículo derecho. ¿A través de qué? De la válvula aurícula ventricular derecha, o válvula tricúspide. A su vez, esta sangre, que está concentrada en el ventrículo derecho, va a ser llevada hacia los pulmones para que se oxigene, para que se dé el proceso de hematosis y toda esa vena que estudias en biología. Y esta sangre regresa a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Y esta aurícula izquierda va a pasar la sangre hacia el ventrículo izquierdo a través de una válvula, que es la válvula bicúspide o válvula mitral. Y luego esta sangre sale por la válvula aórtica hacia la circulación sistémica, ¿no? Eso que te enseñaron allá en tercero secundario. Entonces, el ventrículo derecho forma la cara externo-costal del corazón y parte de la cara diafragmática. Por eso, la pregunta que te decía a que ese paciente que se estrella contra el timón y se golpea el esternón, ¿qué parte se está afectando? El ventrículo derecho. Muy bien, por delante y a la izquierda del orificio aurículo-ventricular derecho. Este orificio aurículo-ventricular derecho que comunica aurícula derecha con ventrículo derecho, está cerrado por una válvula que es la válvula tricúspide. Y esta cavidad, este ventrículo derecho, tiene dos orificios. Un orificio de entrada que es el orificio aurículo-ventricular derecho que te estoy mencionando y uno de salida. Este es el orificio de entrada cerrada por la válvula tricúspide. ¿Por qué tricúspide? Porque tiene uno, dos, tres cúspides, ¿no? Y tiene una válvula de salida, un orificio de salida que es esta válvula que corresponde a la arteria pulmonar, ¿sí? A la válvula de la arteria pulmonar y a la válvula de la arteria aórtica, de la arteria aorta, perdón, se les conoce también como válvulas sigmoideas. Entonces, si hay una válvula para entrada y una válvula para salida, van a haber dos porciones en el ventrículo derecho, una porción de entrada y una porción de salida. Muy bien. Entonces, la porción de entrada que es la porción más distal al agujero aurículo ventricular va a recibir la sangre y va a presentar estas eminencias musculares que puedes ver acá en este dibujo que está cortado que se llaman trabéculas carnosas. Hay tres tipos de trabéculas carnosas. En el primer orden, segundo orden o tercer orden. O, si los quieres llamar de otra manera, las crestas, los puentes y los músculos papilares, ¿no? Las crestas son aquellas que se encuentran en la pared del ventrículo. Estas que estoy mencionando por acá, que estoy acá señalando con el puntero. Entre cresta y cresta hay uniones. Esas uniones se llaman puentes. Y de estas crestas van a salir tres músculos principales diferenciados. Este que viene por acá, este que viene por acá atrás y este chiquitito que está por acá. Esos tres músculos se llaman músculos papilares. Y esos músculos papilares ¿de qué se van a encargar? De que durante la contracción, durante la sístole del ventrículo derecho, la válvula aurículo ventricular o la válvula tricúspide se encuentre cerrada para evitar que la sangre se regrese del ventrículo hacia la aurícula, ¿no? Para eso sirven esos musculitos. ¿Eso se encuentra ¿dónde? En la porción de entrada. Y también tenemos una porción de salida que es una porción cónica que se llama cono arterioso o infundíbulo. Está superior y está anterior y va a permitir la salida de la sangre del ventrículo derecho ¿hacia dónde? Hacia la arteria pulmonar a través de la válvula sigmoidea de la arteria pulmonar. Entonces, esta porción de salida infundíbulo o cono arterioso o tracto de salida se continúa hacia arriba ¿con qué vaso? Con la arteria pulmonar. Y si tú le haces este cortecito que le han hecho acá te vas a dar cuenta que entre la porción de entrada y el tracto de salida hay una cresta esta cresta que está acá esta cresta que te va a dividir anatómicamente ambas regiones se llama cresta supraventricular o espolón de wolf. Y ahí esta clásica pregunta de examen práctico de anatomía así que vuelven a tener anatomía presencial ¿no? Probablemente les tomen esta pregunta el espolón de wolf y qué divide ¿no? Tracto de entrada y tracto de salida. Muy bien ¿qué más tenemos que revisar en el ventrículo derecho? Te mencionaba que en la porción de entrada del ventrículo derecho hay tres musculitos el papilar anterior este que está acá el papilar posterior que está por acá atrás y este que está aquí que es el papilar septal o músculo de lusca o músculo de lancisi son tres músculos papilares que se van a conectar a la válvula tricuspide mediante estas cuerditas que están acá que se llaman cuerdas tendinosas son tres músculos para tres válvulas por eso la válvula es tricuspide tres válvulas ¿no? Muy bien entonces durante la contracción durante la sístole del ventrículo derecho estos músculos se van a contraer y van a llevar estas cuerdas tendinosas hacia abajo cerrando cerrando el orificio aurículo ventricular ¿no? Acá se puede observar mejor las cuerdas tendineas ¿qué más? ¿qué otra estructura importante tenemos que ver tenemos que ver a nivel del ventrículo derecho a nivel del ventrículo derecho en esta imagen que está acá acá se ve más grande acá tenemos un tabique que está entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo ese tabique tiene dos partes tiene una parte más superior que es una parte más delgada que es membranosa y una parte más inferior que es más muscular entonces acuérdate de lo que estoy diciendo el tabique interventricular tiene una porción membranosa que es la más superior y una porción más muscular que es la más inferior de esa porción muscular que es inferior de esta porción muscular que está acá señalando aparece esta banda de tejido muscular mira esta banda de tejido muscular que nace en el tabique interventricular porque esta cavidad que está acá es el ventrículo izquierdo va a disponerse hacia este musculito que está acá este músculo que está acá es el músculo papilar anterior ¿sí? entonces esta banda de músculo o este tejido muscular que va del tabique interventricular en su porción muscular hacia el músculo papilar anterior se llama banda moderadora otro nombre trabécula sector marginal cintilla arqueada cintilla arcuata fascículo arqueado tiene todos estos nombres que están en rojitos acá ¿y cuál es la importancia de esta banda de músculo que es esta banda moderadora que en su interior va a llevar una rama del sistema de conducción cardíaca que es una dependencia de la rama derecha de las de GIS ¿no? entonces banda moderadora forma un puente entre la parte inferior del tabique interventricular y el músculo papilar anterior y contiene una dependencia de la rama derecha de las de GIS David pero yo no veo bien ¿puedes acercarlo? lo acercamos mira este es el tabique interventricular esta estructura que señala la manito esa estructura que está acá que señala la manito que se dirige hacia el músculo papilar anterior esa estructura es la banda moderadora también es pregunta de examen práctico y si no te viene en el práctico te viene en el teórico ¿ya? ¿cuál es su importancia? que dentro de ella hay parte del sistema de conducción cardíaca una dependencia de la rama derecha del AS de GIS ¿sí? muy bien ¿más estructuras que revisar el ventrículo derecho? ¿que tengan importancia para lo que vamos a revisar? no así que te presento otro casito varón de 72 años ingresa a emergencia por dolor torácico intenso en el electrocardiograma se revelan datos de infarto de miocardio en la zona inferior del tabique interventricular en su porción muscular ¿cuál de las siguientes válvulas estará más gravemente afectada en su funcionamiento? a ver los leo los escucho bueno los leo ¿cuál creen que es la respuesta? ¿qué válvula se va a afectar si se infarta la parte muscular del tabique interventricular? se dice Carlos se dice Fernanda André también se dice se dice tricúspide tricúspide entonces está fácil ¿no es cierto? la tricúspide obviamente ¿por qué? porque la banda moderadora nace de la porción muscular y se dirige al músculo papilar anterior infarta el tabique interventricular en su porción muscular se afecta la banda moderadora y a su vez se afecta ¿qué cosa? el músculo papilar anterior por ende se afecta la función de la válvula tricúspide entonces obviamente es la letra C facilísimo ¿no es cierto? exacto milagritos tricúspide bueno hablemos un poco de la válvula tricúspide ¿no? ambas válvulas auriculoventriculares cuando digo ambas me refiero a la del lado derecho que es la tricúspide y la del lado izquierdo que es la mitral ambas al momento de cerrar se generan un ruido que es el ruido el primer ruido cardíaco si has jugado con el cetoscopio ¿no? si ingresaste a la carrera porque te gusta escuchar el corazón habrás escuchado que el corazón era tun tun el primer ruido es el tun y el otro es el tun ¿no es cierto? el primer ruido se provoca por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido por lógica va a ser el cierre de las válvulas sigmoideas eso para revisar otras preguntas que vienen más adelante específicamente la válvula tricúspide cuando el ventrículo derecho está relajado obviamente los músculos papilares van a estar relajados ¿y qué va a pasar? la válvula va a estar abierta la válvula está abierta al estar abierta o sea el ventrículo derecho está en diáster está relajado permite el llenado de sangre el llenado ventricular de sangre mientras que cuando el ventrículo del lado derecho se contrae cierra la válvula y encierra a la sangre dentro de su cavidad ¿y qué va a pasar? al contraerse va a generar una presión sobre la misma sangre va a hacer que la presión del ventrículo derecho se incremente se incremente se incremente progresivamente hasta que venza la presión que hay en la arteria pulmonar y se abre la válvula pulmonar y la sangre sale por el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si los músculos papilares se rompen o se rompen una de las cuerdas tendíneas? ¿qué sucedería? la válvula no se cerraría correctamente ¿no? y el ventrículo derecho al contraerse al generar una sístole haría que la sangre en vez de mantenerse dentro de la cavidad ¿qué pasaría? se iría para arriba ¿no? habría un reflujo un antiflujo de ventrículo hacia aurícula cuando debería ser lo contrario de aurícula ventrículo ¿sí? entonces es la válvula del orificio aurículo ventricular se mantiene cerrada durante la contracción del ventrículo derecho para evitar ese regreso de sangre ¿no? y la base de cada cúspide o sea de cada válvula está unida a este anillo fibroso que encontramos por acá este anillo fibroso que está fijado al músculo cardíaco al músculo cardíaco ¿no? que mantiene la forma esa forma de círculo de la válvula cuando la válvula está cerrada se van a ver estas líneas que están acá estas pequeñas que están acá ¿no? esas se llaman comisuras que existen entre cada válvula muy bien si hay tres músculos papilares también existen tres válvulas ¿no es cierto? una válvula anterior una válvula posterior y una válvula septal porque acuérdate que había un músculo papilar anterior músculo papilar posterior y un músculo septal que también se llama de lancísido de lusca ¿no? las bordes las puntitas de cada válvula se unen a la cuerda tendimia y de esta manera se forma el sistema valvular que te estoy presentando acá ¿no? tienes aquí al músculo papilar su borda tendimia que se inserta en los bordes libres de la válvula y a su vez la válvula está insertada a ese anillo fibroso que a su vez está insertada en la matriz del músculo cardíaco ¿no? muy bien si hablamos de ventrículo derecho ya hemos revisado la válvula tricuspide vamos a revisar un poquito de la válvula pulmonar ¿no? entonces la válvula pulmonar es la que se encuentra acá que te estoy acá mostrando que es como un papiro enrollado imagínate que ese papiro lo cortas y lo extiendes acá como cuando extiendes un papelógrafo para hacer tu dibujo de biología igualito te vas a dar cuenta te vas a dar cuenta que hay unas cavidades por dentro ¿no? como bolsillos estos bolsillos que están acá se llaman senos en el caso de la válvula pulmonar son los senos pulmonares ¿no? los libros de anatomía el libro de Grey lo describe como nidos de golondrina son como nidos de golondrina ¿ya? entonces son tres senos o tres de estas cavidades que cuando tú lo vuelves a enrollar lo ves de esta manera se ve de esta manera entonces la válvula pulmonar tiene tres senos y también obviamente por cada seno tiene tres válvulas ¿no? entonces generalmente las preguntas del examen son menciona usted cuál es la disposición de la válvula de la válvula pulmonar que es apulmonar ya pulmonar entonces son dos válvulas posterior posteriores y una válvula anterior ¿ya? es de la disposición de la válvula pulmonar dos válvulas posteriores y una válvula anterior ¿sí? muy bien eso con respecto a la válvula pulmonar no tiene mayor importancia ¿dónde se localizaría acá? la pulmonar acá está mira donde está este dibujito este sería el ventrículo derecho esto que está acá sería la tricúspide y esta sería la válvula pulmonar que sale ¿hacia dónde? hacia las arterias pulmonares al tronco de la arteria pulmonar que se dirige se divide la arteria pulmonar izquierda y la pulmonar del lado derecho bueno hablemos un poco de lo que corresponde a ventrículo izquierdo ¿qué diferencia significativa importante notoria encuentras entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo a ver a ver lo leo que diferencia tiene el lado izquierdo aparte de esa exactamente Carlos su grosor que el grosor del ventrículo izquierdo el grosor del ventrículo izquierdo es el triple del grosor del ventrículo derecho por ende dentro del ventrículo izquierdo va a haber mayor presión mayor presión en milímetros de mercurio que en el ventrículo izquierdo ¿y por qué? porque la presión que tiene que vencer el ventrículo izquierdo para eyectar la sangre hacia la aorta es mucho mayor ¿no? es mucho mayor que la que tiene que vencer el ventrículo derecho para poder enviar la sangre eyectar la sangre hacia la arteria pulmonar exactamente Jennifer ¿por qué ahí se eyecta la sangre a todo el cuerpo? porque el ventrículo derecho eyecta la sangre hacia la arteria pulmonar que se llama la circulación pulmonar para su oxigenación en cambio el ventrículo izquierdo eyecta su sangre hacia la arteria aorta que lleva a sangre a todas las arterias del cuerpo sangre oxigenada perfecto entonces se encuentra el ventrículo izquierdo anterior al auriculo izquierda y contribuye a la formación de las caras anteriores diafomática y pulmón en la izquierda y forma el apex su cámara es de forma cónica y es más grueso de 10 a 30 milímetros nos da hasta 3 centímetros incluso si ustedes encontraran una persona hipertensa que fallece y le hacen la necropsia ustedes encontrarían que el grosor probablemente de ese ventrículo izquierdo va a ser mucho mayor porque al haber hipertensión tiene que vencer con más presión tiene que contraerse con más fuerza para vencer la presión que hay dentro de la aorta y al hacer eso es como cuando uno hace pesas cuando uno trabaja un músculo constantemente trabaja este músculo lo que pasa con ese músculo es hipertrofia probablemente en un hipertenso encontrarás una hipertrofia del ventrículo del lado izquierdo exacto Natalie hipertrofia muscular estos chicos son lo máximo muy bien entonces vamos a encontrar aquí un tracto de salida que es el vestíbulo aórtico que es esta zona que está acá cortadita ese es el ventrículo perdón el tracto de salida de la aorta que también se llama vestíbulo aórtico ¿no? entonces la salida de la aorta la salida de la aorta se encuentra posterior o sea se encuentra atrás en palabras groseras de la salida de la pulmonar ¿no? de la arteria pulmonar revisemos acá aquí miren esta es la arteria pulmonar que está por delante de la arteria aorta recuerden siempre esta relación que la aorta sale por detrás de la pulmonar ¿para qué? para que se puedan identificar las válvulas si ustedes les ponen alguna vez en un examen práctico un corazón cortado sin aurículas para que puedan identificar cuál es la válvula de qué arteria ahora otra diferencia importante entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho es que si ustedes hacen memoria hace unos 10 minutos les dije que la arteria perdón que el ventrículo derecho tenía tres músculos papilares ¿no? tenía tres músculos papilares el ventrículo izquierdo solamente tiene dos un papilar anterior y un papilar posterior ¿y por qué es esto? porque la válvula que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo simplemente tiene dos válvas es la válvula bicúspide o su otro nombre es válvula mitral ¿ya? y vamos a ver por qué más adelante ahora el sistema valvular del ventrículo izquierdo funciona exactamente igual que el del ventrículo derecho entonces diferencias entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho el ventrículo derecho tiene tres músculos papilares el ventrículo izquierdo tiene solamente dos el ventrículo derecho tiene a la banda moderadora y a la cresta supramarginal el ventrículo izquierdo no ¿si? perfecto hablamos un poquito de lo que corresponde a tabique interventricular que ya les había mencionado ¿no? está formada por la parte anterior y lateral del ventrículo derecho y consta de dos partes una parte muscular que es más gruesa y forma la mayor parte del tabique esta que se ve por acá y una porción membranosa que es la que se encuentra hacia arriba que es más fina y superior más delgada ¿no? cuando ustedes hagan cirugía cardiovascular van a hablar mucho del tabique interventricular porque muchos de los pacientes con cardiopatía congénita tienen C y B que es comunicación interventricular que hay C y B de varios tipos eso depende del lugar de la localización de la lesión si es C y B membranosa si es C y B muscular ¿no? para eso sirve hablamos un poco de la válvula mitral o válvula bicúspide ¿no? como les dije son dos válvulas que corresponden a cada músculo papilar que hay en el ventrículo izquierdo el músculo papilar anterior y el músculo papilar posterior ¿sí? pero David yo veo que acá está más adelante que este lo que pasa es que el ventrículo izquierdo está mirando hacia la izquierda ¿no? mira el pulmón izquierdo y esto es ventrículo derecho si tú lo giras un poquito te vas a dar cuenta por qué este es anterior y por qué este es posterior ¿ya? todo se ve en anatomía mediante la posición anatómica y el sistema válvula es exactamente el mismo ¿por qué se llama mitral? o válvula bicúspide o válvula mitral porque se asemeja a la mitra papa al que es el borro que utilizan los papas ¿no? se asemeja a eso por eso le llaman válvula mitral hablamos un poquito de la válvula aórtica y para esto quiero que recuerdes la disposición de la válvula pulmonar a ver los escucho ¿cómo estaba dispuesta la válvula pulmonar? exacto dos posteriores y una anterior para hacer la disposición de la válvula aórtica es al revés aorta a letra A dos anteriores y una posterior exactamente Jennifer dos anteriores y una posterior como se ve en el dibujito ¿ya? como en las válvulas de la aorta se dispone en dos anteriores y una posterior entonces ¿se acuerdan que les dije que podrían poner un corazón con las aurículas cortadas? acá lo vamos a ver ¿no? la pulmonar ¿sí? la pulmonar aquí por delante de la válvula de la aorta acá de la válvula de la aorta nacen naciendo las arterias coronarias la arteria coronaria de la izquierda y la coronaria de la derecha aquí la válvula tricúspide y aquí la válvula mitral ¿se acuerdan que les dije ¿no? la pulmonar sale por delante de la aorta ¿ya? acuérdense de esa relación el tronco de la pulmonar sale por delante de la aorta y lo mismo sucedía lo mismo que sucedía con la arteria pulmonar lo mismo que sucedía con la arteria pulmonar que era como un rollo un rollo de papelógrafo que les dije que le teníamos que extender lo mismo va a suceder con la válvula de la arteria aorta lo mismo sucede y para esto vamos a hacer una ampliación acá nos vamos por acá acá hemos cortado el papelógrafo y lo hemos extendido y ustedes ven tres bolsillos ¿no? ven un bolsillo que está a la izquierda esa es la valva posterior porque la aorta tenía dos valvas anteriores y una posterior la que ustedes ven más a la izquierda es la posterior por ende las dos que continúan son la del lado izquierdo y del lado derecho estas valvas van a formar estos senos estas cavidades entonces hay un seno aórtico del lado izquierdo un seno aórtico del lado derecho estos senos tienen unos huequitos que ustedes ven ahí como unos ojitos esos ojitos son el nacimiento de las arterias coronarias ¿ya? son el nacimiento de las arterias coronarias pero a mí no entiendo aguanta aguanta o sea las coronarias están saliendo de esos senos sí pero ¿cómo van a salir? ¿cómo van a salir? no es mentiroso así de esta manera acá ustedes ven la aorta y ven que de la aorta salen como dos lenguitas dos gusanitos ¿no? esas son las arterias coronarias naciendo de dónde de estos ojitos que ustedes encuentran en la segunda y tercera válvula contando de izquierda a derecha ¿no? entonces la primera válvula la primera válvula o primer seno sería el seno posterior la que era del medio sería la izquierda y la última sería la del lado derecho por estos huequitos que se ven ahí donde dice origen de las arterias coronarias van a aparecer las arterias coronarias como se ve en este dibujito de acá de la arteria aorta ¿sí? eso quedó claro ¿les ha quedado claro ese tema? David los senos son espacios de las valvas no a los orificios exactamente sí los senos vienen a ser los espacios que se forman en la anatomía siempre seno corresponde a lo que se llama cavidad los orificios son los nacimientos los orígenes de las arterias coronarias Adriana creo que Adriana la conozco no me acuerdo listo ya están los senos aórticos y de valsalva ¿ya? los senos aórticos y de valsalva esto es lo que veníamos revisando ¿no? entonces aquí en caso de la válvula bicúspide hay dos senos pero dos valvas tres en caso de la válvula bicúspide hay dos senos en el caso de la válvula bicúspide no habrían senos porque no tienen la disposición de nidos de golondrinas como lo tienen las válvulas sigmoideas en ese caso cuando ustedes revisen un preparado anatómico se van a dar cuenta que es muy diferente las válvulas las válvulas sigmoideas de la aorta y de la pulmonar son un tanto diferentes no tienen las válvulas auriculoventriculares la disposición de nidos de golondrina que tienen las válvulas sigmoideas por eso no se forman senos son más planas en cambio las válvulas sigmoideas si tienen esa forma de bolsillo de nido de golondrina por eso se pueden formar senos y ahora vamos a explicar vamos a ver por qué se forman senos listo habiendo acá desenroviado el papelógrafo tenemos aquí los senos y los orígenes de las arterias coronarias y nos vamos al esquemita de abajo vamos a ver que en cada seno cada seno cada bolsillito imaginen que le echan un poquito de sangre a cada seno qué va a pasar con estos senos con esta sangre que echan en los senos esa sangre se va a escurrir por dónde por estos huequitos hacia dónde hacia las arterias coronarias y aquí quiero que aquí quiero que presten la atención mucha atención para poder entender algo que es de importancia anatómica y también de fisiología cuando el ventrículo del labio izquierdo se contrae expulsa eyecta la sangre a través de la válvula órtica y la sangre sale con una potencia hacia arriba pero a medida que la presión el cambio de presiones entre el ventrículo izquierdo y la aorta cae la sangre va a perder potencia y también va a haber un reflujo de sangre este reflujo de sangre va a caer hacia dónde hacia esas cavidades que teníamos acá acá y acá y se va a llenar mejor dicho cuando el corazón esté en sístole cuando el ventrículo izquierdo esté en sístole la sangre sale hacia arriba y cuando se va relajando la sangre va regresando y va llenando estas cavidades que están acá una vez que estas cavidades se llenan la sangre escurre a través de esos orificios de los orígenes de la arteria coronaria y la sangre sale a través de esas coronarias para irrigar el tejido cardíaco me dejo entender me dejo entender entonces les hago la siguiente pregunta el corazón recibe irrigación en otras palabras se nutre en sístole o en diástole los escucho bueno creo que todos respondieron correctamente en diástole exactamente exactamente y cuando revisen la parte de fisiología van a encontrar otra razón importante por la cual el corazón se nutre en diástole perfecto entonces me parece que todos se entenderán ese punto del reflujo de sangre llenado de los senos e irrigación en diástole ahora la pregunta que me hicieron hace un momento las válvulas auriculoventriculares tendrían senos no porque mira la disposición es diferente la disposición de las sigmoideas que esta es la pulmonar esta es la órtica tienen esa disposición de nios de golondrina son como unos vasitos que se pueden llenar diferente de la mitral o la tricuspide que no tienen esa disposición por eso no forman senos y acá claramente se puede observar la disposición dos anteriores y una posterior y que de ambos senos derecho e izquierdo enlacen las arterias coronarias entonces te pongo un tercer casito 35 años mujer ingresa a emergencia por dificultad para respirar en el examen físico se encuentra amplio desdoblamiento del segundo río cardíaco en el electrocardiograma se evidencia un bloqueo de rama derecha que es esa que es esa vaina de rama derecha que horrible cual de las siguientes válvulas se encuentra afectada con mayor posibilidad entonces acá cual es el dato que te tiene que llamar la atención les pregunto primero el dato y después me dicen la clave ya cual es el dato el dato importante acá para poder descifrar la pregunta dificultad dificultad para respirar segundo río cardíaco dificultad para respirar doblemente el segundo ruido a ver más más este más opiniones bloqueo de rama derecha acá hay tres datos lo que suelen llamar distractores nos dicen que acá la paciente tiene que ser por dificultad para respirar ese es un datito segundo dato amplio desdoblamiento del segundo ruido y tercero bloqueo de rama derecha para fines de anatomía decir que tienes bloqueo de rama derecha no te ayuda mucho entonces esto chao dificultad para respirar te pueden dar muchas patologías ¿no? covid sobre todo que está de moda entonces ¿cuál es acá el dato que te tiene que llamar la atención que te tiene que hacer responder la pregunta el desdoblamiento del segundo ruido yo te dije ¿no? te expliqué que el primer ruido correspondía a qué el primer ruido corresponde a el primer ruido ¿a qué corresponde? André dice tricúspide ya ese es el 50% de la respuesta el otro 50% exacto ya Fernanda lo máximo dice cierra de las válvulas auriculoventriculares ¿no? exacto y a Ariadna nos mató a todos no cierra de las válvulas tricúspide exacto ¿y el segundo ruido ¿a qué corresponde? por lógica ¿a qué corresponde? al cierre de las válvulas semilunares o sin moderas exactamente Ángel exacto entonces chequeamos las claves ¿no? te dice mitral ¿podría ser mitral? ¿podría ser mitral? no pues obviamente es una válvula auriculoventricular ¿podría ser pulmonar? sí ¿podría ser aórtica y mitral? sí ¿podría ser aórtica y mitral? no ¿no es cierto? ¿podría ser tricúspide? no descartaba no es más falso que tú eres tricúspide y aórtica tampoco ¿no es cierto? entonces ¿cuál es la clave acá? los escucho ¿cuál es la clave? exacto la pulmonar ¿sí? la pulmonar es la clave la B de Bizancio dice acá luego vamos a revisar un poco de lo que corresponde a las arterias coronarias ahora sí ¿no? entramos de fondo a lo que corresponde a arterias coronarias tenemos dos arterias coronarias del lado derecho y del lado izquierdo entonces ¿vamos a revisar hoy día todas las ramas de las arterias coronarias? no pues vamos nunca terminaríamos porque es un montón ¿qué vamos a revisar ahora? lo principal ¿ya? lo principal que irriga cada cosa cosa que cuando ustedes llegan al caso clínico ya saben ¿no? entonces la arteria coronaria derecha nace del seno coronario derecho del lado derecho pasa por debajo de la arteria pasa por detrás del tronco de la pulmonar y ingresa al surgo coronario y continúa en el surgo coronario ¿no? o sea nace por acá y pum se da la vuelta se va para atrás acá está nace y se va para atrás y entre sus principales ramas va a dar una rama que va a la aurícula a la aurícula del lado derecho que pasa entre la aorta y la aurícula derecha esa rama auricular a su vez emite una rama que es importantísima que no se deben olvidar nunca en su vida que es la arteria del nodo sinusal entonces David ¿qué es el nodo sinusal? me dicen los alumnos de biólogos ¿no? Natalia se ha prendido tu cámara muy bien entonces ¿qué dice? ¿qué es el nodo sinusal? el nodo sinusal es el inicio de un sistema eléctrico un sistema de conducción de un sistema eléctrico que lo que hace es mantener activo el músculo cardíaco o sea en otras palabras el músculo cardíaco tiene un sistema que es automático que tú no te das cuenta cuando le ata tu corazón ¿no es cierto? no te das cuenta este sistema de conducción es independiente de todos los sistemas nerviosos pero es regulado es independiente porque tú le cortas la innervación simpática y parasimpática igual sigue latiendo por un rato más ¿no? pero es regulado por el sistema simpático y el sistema parasimpático ¿no? entonces es un sistema autónomo sistema de conducción cardíaca que tiene unas células especializadas localizadas específicamente que se llaman nodos en el corazón encontramos dos nodos el nodo sinusal que está en la aurícula derecha el nodo aurículo ventricular que está entre ambas aurículas y ambos ventrículos tiene una un inicio de un haz que es el haz de gis o haz aurículo ventricular ese haz de gis se divide en dos ramas una rama de la derecha y una rama de la izquierda cada ramita emite a su vez unas pequeñas ramitas más que son las fibras de Purkinje que se encargan de enervar todo el músculo cardíaco ¿no? entonces la arteria coronaria derecha se dice que es la arteria alguna vez lo escuché la arteria eléctrica del corazón ¿y por qué es la arteria eléctrica del corazón? porque va a ir rigar al nodo sinusal y también va a ir rigar al nodo aurículo ventricular ¿sí? entonces si a ti te dicen después de la arteria eléctrica del corazón la va a la coronaria derecha va acá muy bien entonces esa es una de las de las ramas más importantes de la arteria coronaria derecha muy bien a medida que la arteria coronaria derecha se ingresa al surco coronario y se va para atrás va a emitir una ramita va a emitir una ramita que es esta que viene por acá que viene por el margen derecho del corazón que es la arteria marginal derecha y se va hacia abajo hacia abajo hacia abajo hasta llegar a la punta del corazón hasta llegar hacia el apex luego la arteria coronaria del lado derecho sigue su recorrido en el surco coronario hasta llegar al surco interventricular posterior a ese nivel la arteria coronaria derecha la mayoría de los casos no siempre va a formar a esta arteria que discurre en el surco interventricular posterior que es la arteria interventricular posterior en ese trayecto esta arteria va a emitir una rama que es la rama para el nodo aurículo ventricular ¿no? y sigue bajando desciende desciende formando a la arteria interventricular posterior o arteria descendente posterior ¿sí? la arteria descendente posterior a nivel del ápex del corazón se van a gastomosal con quién con la arteria marginal derecha que también era rama de la arteria coronaria derecha entonces territorio de la arteria coronaria derecha aurícula derecha ventrículo derecho nodo sinusal nodo aurículo ventricular tabique interventricular en su porción posterior parte de la aurícula izquierda y tercio posterior del tabique interventricular y parte de la cara posterior del ventrículo izquierdo esto es ventrículo derecho y esto es ventrículo izquierdo como pasa entre ambos va a darle irrigación a ambos ¿sí? ¿está claro? entonces vamos a ver listo hablemos un poquito de la coronaria del lado izquierdo la coronaria de la arteria coronaria del lado izquierdo cuando ustedes vienen preparados se van a dar cuenta que es de mayor volumen de mayor magnitud que la arteria coronaria derecha por eso no se le considera actualmente como una arteria en sí simplemente como una arteria sino como un tronco se habla de ella como el tronco de la coronaria izquierda ¿por qué se habla de un tronco de la coronaria izquierda? porque al momento que la arteria coronaria izquierda o el tronco de la coronaria izquierda nace hay nomás así de forma vulgar hay nomás distal a su inicio se divide en dos grandes ramas una arteria que va a viajar por el surco interventricular anterior que es la arteria descendente anterior rama de la coronaria del lado izquierdo y una arteria que va a circular va a dar la vuelta va a hacer un círculo hacia la cara posterior del corazón que es la arteria circunfleja exactamente Andrés ni bien sale se bifurca exactamente la arteria circunfleja y de la circunfleja va a nacer una arteria que es la arteria marginal izquierda ¿te acuerdas que la marginal derecha salía de la coronaria derecha ya la arteria marginal izquierda nace de la arteria circunfleja rama del tronco de la coronaria izquierda y se dirige hacia el ápex del corazón para nastomoxarse con la marginal del lado derecho la interventricular posterior y con la interventricular anterior entonces estas cuatro grandes ramas se anastomosan entre sí a nivel del ápex eso es importante tenerlo en cuenta ¿por qué? porque me habla de una circulación colateral ¿no te acuerdas cuando ya está anatomía y te acuerdas de la anastomosis del codo y te mochabas una arteria igual seguías irrigando algo similar sucede acá que esta anastomosis permite una gran circulación colateral a nivel de los vasos coronarios ¿sí? a nivel de los vasos coronarios entonces tienes dos ramitas principales del tronco de la coronaria la interventricular anterior o la descendente anterior que rodea el tronco de la pulmonar y entra en el surco interventricular anterior y desciende hasta el ápex dando sus ramitas diagonales que irrigan gran parte del ventrículo izquierdo y la rama circunfleja que se da la vuelta y en esa vueltita emite la rama marginal izquierda que desciende por el margen izquierdo coronario hasta el ápex muy bien por acá viene la arteria circunfleja por aquí viene la arteria circunfleja dando la vuelta y la arteria circunfleja se va a anastomosar con la coronaria del lado derecho y ahí van a ser la arteria interventricular posterior ¿sí? entonces hay una estomosis completa entre todos los vasos coronarios muy bien territorio de la arteria coronaria izquierda la aurícula izquierda ventrículo izquierdo los dos tercios anteriores del tabique interventricular el haz de Gis y las ramas del haz de Gis ¿sí? perfecto muy bien ya habiendo repasado un poquito de la anatomía de las arterias coronarias vamos a ver un poquito de los casos clínicos casi todo número 4 varón de 55 años sometido a derivación cardíaca la arteria de mayor afectación es el vaso que irriga gran parte del ventrículo izquierdo y las ramas derecha e izquierda del haz del sistema de conducción cardíaca ¿qué arteria preocuparía más al cirujano? o sea es un paciente que le van a hacer un bypass y le preocupa al cirujano la arteria que irriga la mayor cantidad del ventrículo izquierdo ¿qué arteria sería? mira irriga también el haz aurículo ventricular o haz de Gis ¿qué arteria te podría te parece que sería? la B es la interventricular anterior más opiniones exactamente ah de frente ya pues la interventricular anterior ¿no es cierto? por criterio de frecuencia y por criterio anatómico porque la interventricular anterior o la S en el anterior es la que se imparta con mayor frecuencia y también es la que irriga el ventrículo izquierdo ¿no? en su mayor cantidad la Vera vamos a marcarla para fijar conocimientos la interventricular anterior muy bien seguimos otra pregunta dice 69 años dolor torácico izquierdo en el ecocardiograma se evidencia tabique interventricular y hipoquinético ¿qué es esa vaina? se concluye un fuerte miocardio de los dos teres anteriores del tabique interventricular y en la pared anterior del ventrículo izquierdo ¿qué arteria está probablemente afectada? a ver los escucho los leo A circunfleja B coronaria derecha proximal C coronaria izquierda proximal D arteria interventricular anterior izquierda proximal E arteria interventricular posterior ¿cuáles parece que serían? exactamente la letra D Natalia ¿no? la arteria interventricular está bien Marcelo exactamente la interventricular anterior porque está hablando de los dos tercios anteriores del tabique interventricular y la pared del ventrículo izquierdo la pared anterior ¿no? entonces es la interventricular anterior son siete y cuatro lo estoy aburriendo estoy yendo muy lento para ir más rápido o está bien chicos ¿qué dicen? me avisan si quieren que voy un poquito más rápido chévere entonces seguimos bueno hablamos un poquito de lo que corresponde a dominancia de las arterias coronarias y acá vienen las preguntas más chéveres ¿qué significa dominancia de arterias coronarias? nosotros recordaremos recordaremos que la arteria interventricular posterior la arteria interventricular posterior ¿rama de quién era? la mayoría de las veces ¿rama de quién es la interventricular posterior? exactamente de la coronaria derecha Fernanda exacto ¿no? entonces el setenta por ciento de las veces la coronaria derecha va a originar a la interventricular posterior el setenta ochenta por ciento de las veces y eso le da una dominancia coronaria coronaria derecha a la circulación cardíaca a la circulación coronaria tiene una dominancia del lado derecho porque esta arteria interventricular posterior se está formando de la coronaria derecha o sea la coronaria derecha que ingresaba al surco coronario daba a la marginal del lado derecho y llegaba al surco interventricular posterior daba originaba al interventricular posterior pero a veces pasa lo contrario que la arteria circunfleja que también ingresaba al surco coronario daba la vuelta y emitía antes que la arteria coronaria derecha emitía antes a quien a la interventricular posterior en otras palabras la interventricular posterior era la rama terminal de la circunfleja cuando eso sucede decimos que es una dominancia del lado izquierdo es una dominancia del lado izquierdo que es el menor porcentaje de 12 al 15% y en un porcentaje mínimo de 5 a 7% sucede que la arteria circunfleja llega al mismo tiempo al surco interventricular posterior con la arteria coronaria derecha llegan al mismo tiempo y al mismo nivel y ambas se arrastomosan se fusionan y forman en la misma proporción ¿a quién? a la arteria interventricular posterior a la arteria interventricular posterior muy bien eso se llama codominancia o sea ambas arterias derecha e izquierda van a originar al interventricular posterior ¿queda claro eso? ¿les queda claro? ¿les ha quedado claro? para pasar a las preguntas por lo menos que 5 me digan que sí ya otra vez que sucede la interventricular posterior normalmente en la mayoría de los casos es más frecuente ver que la arteria interventricular posterior se forma de la arteria coronaria del lado derecho eso sucede de 10 personas en 7 ahora a veces pasa que la arteria circunfleja que es rama del tronco de la coronaria izquierda llega primero al surco interventricular posterior y origina en mayor proporción ¿a quién? a la interventricular posterior que según lo que yo te he dicho en las diapos deberían hacer de la coronaria del lado derecho en este caso en este caso no en este caso la interventricular posterior está siendo rama de la arteria circunfleja que es rama de la coronaria izquierda cuando eso sucede se dice que es dominancia del lado izquierdo que es en menor porcentaje y a veces y a veces sucede que la circunfleja llega al surco interventricular posterior al mismo tiempo y en la misma proporción que la coronaria del lado derecho y ambas se anastomosan y en un 50 a 50% 50% de la arteria coronaria derecha y 50% de la circunfleja que es rama de la coronaria izquierda forman a la arteria interventricular posterior y eso se llama codominancia ahora si me dejo entender chévere listo entonces avanzamos muy bien entonces tenemos acá otro casito más varón de 55 años ingresa a emergencia por dolor torácico intenso la angiografía coronaria muestra que la arteria coronaria derecha se encuentra intacta sin embargo la arteria coronaria izquierda tiene una oclusión del 70-80% en 3 puntos proximales a su bifurcación o sea antes de que se bifurque antes que se bifurque en arteria circunfleja y descendente anterior esta arteria se ha aponeado en un 80% por así decirlo ¿no? muy bien dice que con una circulación dominante izquierda y sin cirugía cardíaca ¿cuál es la explicación más probable del mal pronóstico de recuperación de este paciente? David disculpa ¿por qué la descendente anterior era la que principalmente se afecta en un infarto? creo que era el ángulo sí es por eso ¿ya? ahora regresemos a la pregunta muy bien entonces acá la arteria coronaria izquierda se ha infartado antes de su bifurcación encima este paciente piñoso tiene circulación dominante izquierda ¿cuál es el factor de mal pronóstico que haría que este paciente no tenga buena recuperación? ah todas las ramas de la arteria coronaria son ramas terminales y no presentan conexiones anastomóticas ¿es cierto eso? a ver los escucho todas las ramas son terminales exacto ¿y presentan anastomosis? ¿sí o no? no ¿verdad? hacen anastomosis a nivel de lápiz muy bien es probable que se hayan lesionado los músculos papilares anteriores y la válvula tricúspide ¿podría ser? C la irrigación del nodo sinusal es inadecuada ¿quién irrigaba? ¿qué arteria irrigaba el nodo sinusal? la coronaria derecha ¿no? no se desarrollará circulación colateral efectiva entre las arterias interventricular anterior y posterior ¿podría ser la D? la irrigación del nodo auriculo ventricular es inadecuada ¿quién irriga el nodo auriculo ventricular? la coronaria derecha ¿no? entonces nos quedamos entre la B y la D muy bien si nos vamos a la D no se desarrollará circulación colateral efectiva entre las arterias anterior descendente anterior y descendente posterior si dice que tiene dominancia izquierda dice que tiene dominancia izquierda ¿quién está formando la interventricular posterior? la circunfleja ¿la circunfleja es rama de dónde? de la coronaria izquierda ¿y la descendente anterior es rama de quién? de la coronaria izquierda ¿no? de la coronaria izquierda entonces si ambas arterias que nacen de la arteria coronaria izquierda porque en este caso es dominancia izquierda están ocluidas ¿cuál va a ser la respuesta? ¿cuál es el factor de mal pronóstico? que no se van a anastomozar las dos interventriculares ¿no? entonces acá la clave es la letra D ¿no? acá la clave es la letra D listo facilito ¿no es cierto? saliendo un poquito de anato te sale el toque otra preguntita más varón de 58 años ingresa en emergencia con angina grave angina es el dolor típico ¿no? en el cateterismo cardíaco se encuentra una oclusión significativa de la arteria coronaria derecha justo distal al seno de la válvula órtica o sea en términos con lo que les ahí si no más sale se bloquea ¿ya? la circulación cardíaca colateral es mínima suponiendo que el paciente tiene una dominancia del lado derecho ¿cuál de las siguientes arterias es más probable que presente un flujo normal? Sandra dice la letra E o sea la interventricular anterior Natalia dice E André dice E ya vamos a explicar por qué listo entonces hay no más que sale la arteria coronaria derecha esta se ocluyó entonces todas las ramas de la coronaria derecha van a estar limitadas muy bien es una dominancia derecha o sea la interventricular posterior también nace de la coronaria derecha entonces la marginal del lado derecho es la rama de la coronaria derecha va a estar bloqueada esta no es la arteria del nodo tampoco ¿no? porque ¿quién irriga al nodo auriculoventricular? la coronaria derecha la interventricular posterior en dominancia derecha nace de la coronaria derecha entonces tampoco es la arteria menos entonces ¿cuál te queda por descarte? la interventricular anterior que nace del tronco de la coronaria izquierda por eso esta es la clave ¿sí? listo avanzamos casito casito número 8 mujer 49 años ingresa por dolor opresivo intenso retroesternal que ha iniciado hace una hora el electro revela infarto o miocardio en cara posterior del ventrículo izquierdo se realiza una angiografía coronaria y se encuentra circulación dominante coronaria izquierda ¿cuál de las siguientes arterias estará ocluida con mayor probabilidad? entonces tienes un infarto bla 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 cara posterior del ventrículo izquierdo se realiza una angiografía y se encuentra la circulación dominante coronaria izquierda ¿cuál de las siguientes arterias está ocluida con mayor probabilidad? facilita ¿qué dice? dice c de circunfleja 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 c de c de c de c obvio pues no obvio la circunfleja facilito ¿por qué? porque es circulación coronaria dominante izquierda y porque rama es la coronaria izquierda facilito listo vamos a ver un poquito de lo que corresponde a semiología vamos a ver un poquito de clínica eso se los traigo porque quiero que lo aprendan los que van a llevar clínica y es algo que siempre preguntan probablemente les pregunten no tan simple así como en el dibujo se ve pero en algún momento se les van a preguntar o les van a decir examina el foco aórtico examina el foco mitral mejor que lo sepan ahora que pasen roche entonces cuando uno ausculta el corazón lo que hacen es auscultar focos buscando soplos o desdoblamiento de ruidos y donde se escucha a nivel de la proyección de las válvulas entonces las válvulas tienen una ubicación específica una ubicación estándar entonces cuando yo voy a auscultar el foco aórtico tengo que buscarlo en un lugar específico busco el foco pulmonar para escuchar la válvula pulmonar lo mismo un foco específico un lugar específico entonces el foco aórtico donde está el foco aórtico está en el segundo espacio intercostal el segundo espacio intercostal derecho borde external derecho acá donde está la letra A y en el lado izquierdo está el foco pulmonar aguanta pero la pulmonar está a la derecha y la borta está a la izquierda ¿por qué? por la distribución de las válvulas ¿se acuerdan? le dije la pulmonar sale primero y la borta sale más posterior ¿no? y se entrecruzan por esa disposición porque la borta viene así vamos a la borta la borta viene así ¿no? y la pulmonar ¿cómo venía? así ¿no? entonces por esa razón muy bien luego no se vayan a confundir a que la borta es izquierda y la pulmonar es derecha no, es al revés ¿ya? luego por debajo de la pulmonar cuarto espacio intercostal izquierdo borde external izquierdo encuentras ¿a quién? a la válvula tricúspide en cuarto espacio intercostal ¿no? muy bien y si te vas al ápex vas a encontrar ¿a quién? al foco mitral entonces el foco mitral es el más fácil ¿por qué? porque es quinto espacio intercostal izquierdo línea media clavicular ahí encuentras ¿a quién? al foco mitral entonces encuentras un soplo en el ápex foco mitral hay un cuarto foco más que es el foco accesorio aórtico o foco de ERP ¿qué dónde lo encuentras? tercer espacio intercostal izquierdo ¿no? porque sigue la dirección sigue el trayecto de la salida de la aorta ¿no? es el accesorio de ERP o aórtico accesorio listo avanzamos y les ponemos un casito más cincuenta y cuatro años ingresa a emergencia por disney o sea dificultad para respirar a la exploración física y el ecocardiograma regla un prolapso de la válvula mitral grave ¿dónde se oculta mejor esa válvula? ya pregunta de rotación te van a preguntar cuando rotas en biología te van a preguntar esa válvula a ver fácil está la pregunta ¿dónde encontrarían el soplo? ¿a qué nivel? ¿qué foco tendrían que ocultar para encontrar el soplo? ¿y dónde es? sencilla la pregunta los escucho ya falta poco para acabar ah, ah, ah dicen todos entonces consenso ¿no? la letra A es la clave obviamente ¿no? porque a ese nivel está a ese nivel está el foco mitral ¿quién te pasa entre el costal izquierdo y viene media clavicular? listo y ya para terminar vamos a repasar un poquito de lo que correspondía al sistema de conducción cardíaca les dije ¿no? que el sistema de conducción cardíaca constaba de el nodo sinusal tres Hases que llegan hacia un nóbulo que está entre las aurículas y los ventrículos que es el nodo aurículo ventricular y que aquí nomás aparece este Hase que es el Hase aurículo ventricular o Hase de Gis que se divide ¿no? discurre por el tabique interventricular y se divide una rama del lado derecho y una rama del lado izquierdo y a su vez esas ramas emiten unas ramitas más chiquitas que son las fibras de Purkinje ¿no? que van a facilitar la conducción cardíaca ahora dentro de dentro de este sistema de conducción vamos a encontrar marcapasos y no es el marcapaso que le pusieron a tu tío cuando se infartó es otro tipo de marcapaso ¿por qué se le dice marcapaso? porque va a marcar el ritmo el ritmo con el que se va contraer el corazón con el que va a latir el corazón ¿no? si nosotros hablamos de células vamos a hablar de lo que corresponde a despolarización o sea la activación de estas células eléctricas entonces esta célula eléctrica se activa se activa con una frecuencia por minuto y el nodo sinusal presenta una frecuencia el nodo auriculoventricular presenta otra frecuencia el S-D-G es otra frecuencia y la fibra de Purkinje otra frecuencia entonces de estos cuatro de estos cuatro grupos de células especializadas el que se despolariza el que se activa el que late con mayor rapidez ¿cuál es? el nodo sinusal ¿no? y el nodo sinusal va a dar una frecuencia de descarga ¿de cuánto? de 70 a 80 despolarizaciones por minutos que se traducen en 70 a 80 latidos por minuto que es la frecuencia cardíaca normal y como es el que se activa más rápido este viene a ser el marcapasos cardíaco ¿sí? el marcapasos cardíaco ¿dónde se encuentra el nodo sinusal? en la aurícula derecha ¿dónde se encuentra el nodo aurículo ventricular? entre las aurículas y los ventrículos ¿y dónde se encuentra el haz de Gis? en el tabique interventricular muy próximo al nodo aurículo ventricular y te traigo esta otra diapositiva de acá te traigo otra diapositiva de acá que te habla de la irrigación la coronaria derecha irriga al nodo sinusal y al nodo aurículo ventricular siempre en mayor proporción de lo que podría irrigar la arteria coronaria izquierda ambas le importan irrigación pero siempre la arteria coronaria derecha va a irrigar al nodo sinusal y al nodo aurículo ventricular en mayor proporción por eso se dice que la arteria coronaria derecha es la arteria eléctrica ¿sí? en la arteria eléctrica mientras que la arteria coronaria izquierda que va a dar irrigación principalmente a los ventrículos al ventrículo izquierdo se le va a conocer como la arteria mecánica porque si esta arteria se lesiona el ventrículo izquierdo no va a funcionar bien y va a haber ahí una alteración a nivel de la contravención del ventrículo izquierdo y vamos a tener problemas entonces la arteria coronaria derecha es la arteria eléctrica y la arteria coronaria izquierda es la arteria mecánica del corazón ¿sí? siempre vamos a decir con nosotros porque sea más fácil recordar que cosa es real que cosa muy bien hablamos un poquito de los nódulos o de los nodos del sistema de conducción cardíaca el nodo sinusal o sino auricular o nodo de Katie Flack se localiza en el extremo superior de la creza terminal que es una estructura que está en la vena perdón a nivel de la aurícula derecha que no hemos revisado porque no tiene tanta importancia revisar su su localización y los aspectos anatómicos de las aurículas para los fines de esta revisión ¿no? pero como se les polariza más rápido va a ser el marcapazos cardíacos ¿no? frecuencia de descarga 7080 la tiros por minuto y acá este examen que ven acá se llama geografía se inyecta un contraste a la circulación a la circulación se llega con un catéter y se inyecta un contraste a la sustancia de un contraste que pinta las arterias ¿no? y acá se ven todas las ramas y esta arteria que está acá es la arteria del nuevo sinus acá le han hecho la comparación con un dibujo ¿sí? muy bien y tenemos otro nódulo que es el nódulo auriculo-ventricular ¿dónde está el nódulo auriculo-ventricular? acá a este nivel ¿no? ese nódulo auriculo-ventricular se llama nódulo de asho y tawara o asho y tawara ¿no? de repente no lo quieran decir y se localiza cerca a la desencocadura del seno coronario ¿de dónde? en la auricula del lado derecho cerca a la inserción de la válvula septal de la válvula tricúspide ¿no? ¿dónde está la tricúspide? acá está la tricúspide ¿no? esta es la válvula tricúspide está bien cerquita entonces los anatomistas dijeron bueno tenemos que aviar la forma de localizar al nódulo para no lesionarlo durante una cirugía cardíaca porque a veces cuando se repara la válvula se repara se hacen los recambios valvulares se repara la válvula tricúspide el cirujano pone un punto pero acá ¡pum! se lleva el nuevo auriculo ventricular entonces hay que tener un reparo para no lesionarlo para no llevarlo entonces se diseñó lo que corresponde al triángulo de Koch o trígono fibroso y hay límites hay reparos anatómicos para encontrar al nuevo sinusal y no lesionarlo durante una cirugía primer reparo el tendón de toda que es la prolongación de esta válvula que es la válvula de Eustanio ¿no? se prolonga imaginariamente esa válvula y se forma lo que se conoce como tendón de toda luego medialmente inserción de la válvula septal de la válvula tricúspide imagínate que por acá hay otra válvula y por acá hay otra válvula esta es la inserción de la válvula septal de la válvula tricúspide y por abajo tienes acá la desembocadura del seno coronario entonces con estos límites te va a formar un triángulo acá ese triángulo se llama trígono fibroso o triángulo de Koch el contenido del triángulo de Koch principalmente ¿qué es? el nodo aurículo ventricular entonces yo cirujano pariocular estoy reparando acá mi válvula tricúspide voy a evitar llevarme el nodo aurículo ventricular porque ya sé los límites desembocadura del seno coronario prolongación de la válvula gustar porque es el tendón de todaro y la inserción de la válvula de la válvula septal de la válvula tricúspide y para eso te traen un casito el último casito de la noche del día de hoy para que te vayas tranquilo la tante de tres meses falleció súbitamente durante el sueño el anatomopatólogo examinó las muestras histológicas del tejido cardíaco de lactato o sea le hicieron necrosis le abrieron le sacaron el corazón y lo mandaron a cortar así en láminas así como los que ve sin histología y el patólogo encuentra que hay necrosis del tejido de conducción cardíaca que penetra en el trígono fibroso derecho en consecuencia concluye el anatomopatólogo en consecuencia se había producido una arritmia fatal que provocó la muerte de lactante ¿no? la cuadra de las siguientes partes del tejido de conducción cardíaca se interrumpió con mayor probabilidad los escucho exactamente porque ahí nomás está el asegís ¿no? entonces vamos a recordar un poquito vamos a dibujar acá nuevo sinusal las tres bandas no me pregunten el nombre de las bandas porque no me acuerdo ¿ya? pero esto haría todo algo así no ven así no me acuerdo acá aparece el nodo auriculoventricular acá aparece la porción inicial de las tejidas que baja se rama del lado derecho rama del lado izquierdo y sus fibras de Purkinje entonces a este nivel habíamos delimitado el tendón de todaro inserción de la válvula septal y desembocador del seno coronario ¿no? entonces si nosotros hacemos esta delimitación ¿qué es lo de las opciones que está acá? ¿qué es lo que está más próximo? ¿rama derecha del as? no ¿verdad? ¿el as de Batchman que es una de las ases auriculoventriculares que va del nodo sinusal al nodo auriculoventricular? tampoco ¿rama izquierda? tampoco ¿vía interno del posterior? tampoco ¿entonces cuál sería por descarte? as auriculoventricular o as de Gis ¿sí? facilísimo y por último vamos a hablar un poquito de lo que corresponde a inervación cardíaca que es más un tema de fisiología pero siempre es bueno siempre es bueno repasarlo como les dije el corazón tiene un sistema eléctrico que es autónomo no requiere de inervación para funcionar pero sí requiere de inervación para ser regulado entonces el sistema nervioso vegetativo que está conformado por el sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático se van a encargar de regular de regular las estructuras del corazón sobre todo ¿a quién? a las estructuras eléctricas entonces el sistema el sistema parasimpático pre-anrionar el sistema simpático pre-anrionar va a llegar al corazón por medio de los nervios vagos o los nervios neumogástricos derechos e izquierdos que vienen de son pares craneales ¿y de qué se encarga el sistema parasimpático en el corazón? reduce la frecuencia cardíaca y reduce la fuerza de contracción por ende como van a ver más adelante reduce el gasto cardíaco y baja la presión arterial y por otro lado el sistema simpático pre-anrionar alcanza el corazón por los plexos cardíacos que se forman a nivel de la cadena simpática del cuello acuérdense bastante de ese dato siempre les digo que la cadena simpática es una estructura que el cuello se revisa bien rápido y casi ni le presta la atención pero es sumamente importante ya entonces cuando tengan la oportunidad de revisar o repasar un poco de cadena simpática aprovechen y vestir un poquito sobre esto porque es un tema bien amplio y bien bacán ¿ya? que es lo que le gusta la anatomía que horrible dicen ¿no? ya bueno el sistema simpático va a llegar al corazón por medio de los plexos cardíacos y estos plexos cardíacos van a dar inervación para simpática simpática posgangrional y el sistema simpático de que se encarga en el corazón incrementa la frecuencia cardíaca incrementa la contractibilidad por ende incrementa el gasto cardíaco por ende incrementa la presión arterial ¿sí? entonces habiendo hecho este alcance termino la presentación del día de hoy y les agradezco por su atención y por su participación chicos de verdad me da mucha alegría que hayan estado participando de forma activa que hayan estado respondiendo así que con esto me despido chicos no sé si hay alguna pregunta no sé si tengan alguna pregunta igual David va a estar todavía un momento aquí si tienen alguna duda pueden hacerla ahora y si no es así entonces paso el post-test vamos a dar unos minutos bueno parece que no hay dudas voy a pasar el post-test espero que que hayan disfrutado de la ponencia David muchas muchas gracias por por haber aceptado la invitación los chicos han quedado muy muy felices y es importante que llenen el post-test para así contabilizar su asistencia ¿sí chicos? así que ahí está gracias evidentemente listo gracias a ti Roxana gracias a todos por su atención espero que les haya gustado la clase que les haya servido bastante así que ya pues estamos en contacto para cualquier cosa que necesiten chicos siempre estoy acá dispuesto a a tratar de solucionar sus dudas así que conmigo pueden contar ¿no? cuídense mucho conmigo conmigo conmigo